hola muy buenos días a todos espero que este fin de semana les haya ido muy bien espero que las madres que se encuentran aquí en el grupo las hayan felicitado les haya ido también muy bien con su familia les hayan consentido les hayan dado muchos regalos ya nos encontramos en el día lunes aquí en colombia actualmente todavía es feriado estamos en un día festivo después del día de la de la madre en este momentico podemos notar que bitcoin todavía sigue dando esta zona de rebote aquí seguimos todavía dándole por esta zona y también todavía estamos en esta zona vamos a ver qué pasa este análisis que teníamos del libro de órdenes de futuros y del libro de órdenes de spot todavía está vigente tendríamos que ver qué va a pasar si en algún momento va a salir de este rango el último análisis que hicimos la semana pasada la semana pasada estábamos con este análisis que hicimos solamente el libro de órdenes de futuros estábamos esperando que llegara a esta zona le faltó solamente un poquito nomás por llegar miren casi un 1% le faltó por bajar para llegar a esta zona donde teníamos entradas para el on ya vemos aquí en este momento que acaba de regresar a la zona donde teníamos graficado una zona que le podría costar pasar a bitcoin aquí lo vemos que ha estado dificultando el un poquito pasar vamos a ver si logra retener el movimiento aunque preferiblemente me gustaría más que bitcoin se fuera al alza rompiera y volviéramos de nuevo los 70 mil pero pues vamos a ver qué pasa esta semana con bitcoin vamos a hacer de nuevo el análisis vamos a revisar qué ha pasado con bitcoin vamos a ver las nuevas órdenes de bloques las órdenes que hay en este instante vamos a ver si se ha movido un poquito las órdenes en cuanto a futuros entonces vamos a graficar lo van aquí mirando en esta parte del gráfico voy a borrar estas anteriores zonas que ya habíamos graficado la semana pasada a borrarlo aquí y vamos a analizar rápidamente qué zonas nuevas tenemos en este instante como bitcoin actualmente está dando subida actualmente estamos viendo que está recuperando esta zona está volviendo a subir entonces vamos a analizar primero la parte alta recuerden que toda esta información es publicada también en twitter que se encuentra aquí abajo en la descripción para las personas que de pronto no me siguen ahí se publican directamente las imágenes voy a cambiar aquí el color entonces ponemos listo vamos a poner las zonas que pronto le costaría pasar en la parte alta tendríamos los 64 176.4 sería esta como la primera zona un poquito interesante ahorita vemos con que concuerda tendríamos aquí la segunda zona sería 65 153 puntos 2 y graficamos una tercera zona que tendríamos acá que sería 67 8 43 puntos 2 entonces tenemos toda esta zona de aquí como la zona de short ahora cambiamos la temporalidad para que se pueda ver un poquito mejor como la zona que si el precio sigue subiendo de pronto le va a costar pasar ahora vamos a ver si en este momento y con generar un retroceso bitcoin sería más o menos las zonas 61 486 punto 4 tendríamos aquí como esta sonita está bien interesante la zona donde hay en una acumulación de órdenes aquí está bueno vamos a revisar los 59 77 3.2 ahora revisamos con que concuerda esta zona porque pues aquí gráficamente no podemos ver nada de la acumulación si vemos que de pronto la zona de short está un poco más ajustada puede ser que estén esperando que todavía siga arranqueando en esta zona entonces puede ser por eso que estén en tanta acumulación en esta zona de pronto aquí vemos que pues la parte más baja que llegó durante todo este tiempo ha sido esta zona después de que estén esperando de pronto si regresase darle un espacio mayor a esta zona de rebote ahora vamos a ver la última zona podemos estar aquí revisando más o menos sería 57 de molestar punto 57 083.2 de molay entonces ya vemos que nos queda un poco más difícil analizar esta parte vamos a cambiar la temporalidad pongámosle en diario y ya aquí en diario entonces vamos a revisar aunque el diario está como un poquito bien retiradito pero bueno voy a ampliar aquí un poquito el gráfico para que lo podamos ver bien en este momento realmente como podemos ver yo creo que están pensando que de pronto va a seguir haciendo un ranguito aquí en esta zona porque esta zona está muy ajustada a la zona de acumulación de la parte alta mientras que acá si vemos que han habido un espacio mucho más grande están previendo esta bajada hasta acá de nuevo esta baja y está la tercera zona que tendríamos aquí entonces bueno yo creo que con esto ya queda aquí el análisis es un vídeo cortico solamente para hacer el análisis de bitcoin voy a marcarlo de todos modos en qué momento se analizó voy a dejar aquí la la marca y entonces esto va a ser publicado en twitter para las personas que no me siguen en twitter abajo en la descripción se encuentra el link para que van y me sigan en todas las redes sociales muchas gracias a todos gracias a todos los que estuvieron aquí presente recuerden dar like y compartir muchas gracias se cuidan todos chau chau bye bye